La Secretaría de Desarrollo Económico a través del grupo ambiental con los respectivos ingenieros y profesionales del ramo hicieron la visita en la avenida 19 pues para verificar la denuncia que se hizo sobre la siembra de los árboles que no son aptos para estos terrenos y que obviamente van a dañar el sardinel y a dañar la capa asfáltica que se ha venido levantando en este momento. Obviamente los profesionales ya nos presentaron un informe, ese informe será llevado mediante el conducto regular a la autoridad competente para este caso será la Corporación Autónoma Regional de Santander quien verificará que en realidad estos árboles no son aptos para este tipo de terreno no se deben sembrar ahí y tomará las medidas respectivas en cuanto a sanción o en cuanto a levantar los árboles. Sin embargo yo sí quiero hacer la aclaración que esto es competencia y órbita de la Corporación Ambiental de Santander de la CAS quien es la autoridad ambiental en este momento y quien será la que toma los correctivos respectivos con respecto a este tema.